entonces robin el negro y britney la hembrita de dos colores hola britney qué guapa dale una chuche daniela mira cómo mueve ya el rabito la britney tráetelo martina trata robin pero tírale tú el robin tiene tela el robin es muy guapo pero es un es un mandamás de la robin y la magui viene a comérselo todo no más y tú no déjaselo a los hermanitos después de la hora así camina y un poquito con ello hombre no se sienta ahora pero ya cuando lo cojáis dos o tres cuando lo cojáis dos o tres semanas veréis como ya se sientan hasta acá sí se sienten venga ponenlos más juntitos y camina un poquito con ellos robin y britney espérate que voy a pasar yo para allá para que no me dé el sol y ahora le vamos a mirar los dientes tío fíjate fíjate tu hermana ya como mira 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 le quita la chuche ponte al lado de ella martina muy bien muy bien ahora empezamos con bravo mira toda la gente que viene ahí bueno bravo digo robin britney veniros para acá